Chavales, a ver, yo no entiendo esto, después de que subí el Real Madrid-Castillo contra el Señor Dice, le habéis dado cada like que yo subido, chavales, likes no, en plan, os habéis inscribido 7 o 8 personas, gracias por llegar a los 20 subs. No tenéis una sorpresa para vosotros, yo lo digo, domingo, el domingo va a estar subido, chicos, el domingo estará subida, ese video estará subido del domingo y os va a gustar como el del Real Madrid-Castilla contra el Señor Dice, yo lo digo, voy a dar una pista, fútbol, y en lo que va a tocar, chavales, si no subo videos diarios es porque, o sea, he estudiado de pasiones, yo también tengo cosas que hacer, ¿no? Pues, eso chavales, que muchas gracias por suscribirse, me estáis dando un huevo de apoyo, y eso chicos, espero que os de este video, no hace falta que os suscribáis y le deis la... no sé hablar... Bueno, chicos, ahora voy a subir un video de Road Stars, y lo dejaremos luego a las mil copas. Muchas gracias. Adiós.